Música Es motivo de una gran alegría informarle a toda la comunidad universitaria que el día de hoy hemos recibido la resolución por parte del Ministerio de Educación Nacional en donde nos han otorgado la renovación de la acreditación de alta calidad por seis años. En la resolución 014.621 del 12 de agosto se resalta el compromiso que tuvimos en la actualización de nuestro proyecto educativo institucional en el 2020. También los logros en materia de investigación con grupos reconocidos, los logros en materia de evitar la deserción estudiantil, los avances en la proyección social, los avances en el mejoramiento de nuestra infraestructura, la casa digna de los maestros. Igualmente la importancia de la gestión académica y administrativa y financiera de forma transparente y eficiente. Esto es un reconocimiento y un esfuerzo colectivo que hemos hecho entre todos los profesores, estudiantes, directivos, funcionarios y trabajadores de nuestra universidad. Un reconocimiento a la excelencia académica de nuestra universidad. Quiero agradecer de forma especial al Grupo de Autoevaluación Institucional, a la Vicerrectoría Académica, desde que estaba la profesora Lida Mora, ahora el profesor Harold Córdoba, a Paola Rodas, quien coordina el Grupo Aseguramiento de Calidad, la profesora Olga Cecilia Díaz, la profesora Jamie Cárdenas, la profesora Carolina Soler, la profesora Marta Saavedra y a muchos más que estuvieron muy comprometidos y muy dedicados en esta gran labor. Sin duda alguna, nuestra universidad merecía muchos más años porque nuestra labor ha sido ejemplar. Pero esto hace parte de un proceso colectivo que se ha emprendido desde hace ocho años principalmente, cuando tuvimos la oportunidad de entregar el primer documento para poder tener el primer proceso de acreditación de alta calidad que obtuvimos con satisfacción. Tener la acreditación institucional nos va a posibilitar seguir adelante en el nuevo contexto de la normatividad en donde los registros calificados precisamente nos colocan en ventaja para que sean renovados de manera expedita por estar en una acreditación institucional, por tener esta acreditación institucional. También nos apoya para continuar aplicando a diferentes convocatorias en materia de investigación, en materia de proyección social. Es importante también para nuestros estudiantes, nuestros egresados para tener un reconocimiento en términos de formación y posibilidades de formación avanzada. Si bien es cierto, nosotros seguimos trabajando desde el marco de la autonomía universitaria defendiendo la diversidad de nuestros currículos, posicionando nuestra huella pedagógica, la acreditación se nos blinda como institución en un escenario tan difícil, en un escenario en crisis y nos abre posibilidades para seguir adelante formando educadores, educadoras para la paz, la excelencia y la sustentabilidad ambiental. Invitamos a toda la comunidad universitaria a que sigamos unidos trabajando arduamente por nuestra universidad, por la educadora y educadores, seguir posicionándola en el ámbito académico, político, ético en el país y a nivel internacional. Este es un logro de todos y todas y esperamos seguir fortaleciéndolo a través de nuestro plan de mejoramiento institucional. ¡Gracias!